bienvenidos vamos a lo que vamos eeuu un temazo que continúa dando mucho de qué hablar y ahora ya la ahora encargada de negocios jim main viene al país ya está en el país y ha venido con pie derecho y se muestra bastante conciliadora se muestra abierta a discutir a debatir a hablar a tratar de reparar de reconstruir eso es muy positivo porque ese es su objetivo claro pero para comenzar les dejo principalmente la ponencia que hizo justo al tocar suelo salvadoreño muy buenas tardes a todos y bien estar de aquí de vuelta una vez más en los sabores y realmente es un verdadero privilegio estar de regreso en el salvador y bienvenida que me han enviado estos últimos días de corazón muchísimas gracias y un saludo a presidente bukele y su gobierno que justamente hoy cumple dos años sepan que trabajaré de forma incansable y con la honestidad que ustedes conocen y esperan de mí regreso al salvador como encargada de negocios para desarrollar el camino a seguir en nuestra relación bilateral creo en el pueblo salvadoreño creo en todo lo que es posible en el salvador y sobre todo creo que una relación bilateral sólida entre eeuu y el salvador es de interés no sólo para nuestros gobiernos sino también especialmente para nuestros pueblos estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral nuestra relación se basa en conexiones familiares profundos respeto mutuo y valores compartidos y hemos hecho mucho juntos desde mejorar la educación a través de forma de 1 y 2 pero también hemos apoyado sus esfuerzos para mejorar la seguridad del país con muchas inversiones en la policía con equipamiento y capacitación en los militares apoyando en la seguridad apoyando también el sistema judicial con inversión en tecnología y capacitación a medida que miramos hacia adelante advertimos que existe un sentido de urgencia y una oportunidad para reconstruir y impulsar nuestras economías en los Estados Unidos aquí en el salvador y en todo continente americano para el salvador existe la oportunidad de potenciar y aprovechar el movimiento de las cadenas críticas de suministro oportunidad de atraer nuevas inversiones y apoyar el crecimiento del tremendo talento emprendedor que producirá empleos buenos y de calidad para los salvadoreños en el centro de esa mayor asociación con los Estados Unidos y de aprovechar de estas oportunidades tremendas se encuentra el apoyo a la buena gobernanza reflejados en el estado de derecho la separación de poderes una prensa independiente y libre una sociedad civil y un sistema judicial confiable comprometido a luchar contra la corrupción en todas sus formas sepan que tengo la intención de continuar esta traducción de que la embajada sea ese lugar neutral que le da la bienvenida a todos los miembros del espectro político sector privado y de la sociedad saboreña reunirme con ustedes escucharlos y hacer todo lo posible para apoyar sus sueños y aspiraciones y apoyar sus comunidades con más de dos millones con más de dos millones y medio de saboreños viviendo en los estados unidos ese vínculo personal y económico es muy fuerte con remesas que representaron al veinticuatro por ciento del producto interno bruto de el salvador en dos mil 20 siendo el más alto de contenente y como es mi costumbre tiene mi pleno compromiso de hacer todo lo posible para fortalecer la relación y la asociación entre los estados unidos y el salvador muchísimas gracias muchas gracias señor encargada de negocios pues es conciliador pero a la vez deja bien remarcado que siguen con esa cuestión de la sociedad civil de la prensa de la independencia de poderes que es un tema que ya sabemos que representa viniendo de eeuu o sea la postura que ellos tienen o la perspectiva lo que ellos interpretan del país en esos temas eso sí es un poco así desencajado pero bueno la señora apela a que se fue de aquí del país en buenos términos con el presidente porque ya era presidente pero trabajo más cuando era alcalde bukele y cuando ella se fue recién había tomado posesión el presidente bukele y se fue en buenos términos entonces ella incluso lo ha felicitado y creo que eso también demuestra el acercamiento que trae o sea lo positivo de acercarse porque ella misma dijo ahí en el discurso pero también a través de redes sociales dijo un saludo al presidente bukele y su gabinete por el segundo aniversario de su gestión porque justamente ella viene este mismo día que se están cumpliendo dos años de de el gobierno del presidente pero bien bien interesante dice creo que el pueblo salvadoreño creo en todo lo que es posible en el salvador y sobre todo que una relación bilateral sólida entre eeuu y el salvador es de interés no sólo para nuestros gobiernos sino también especialmente para nuestros pueblos bien ya el primer paso se ha dado esto les vuelvo a decir no significa una solución pero es un paso positivo no puedo no sé cómo seguirá la situación porque desde que se anunció que la señora jim mainz regresaba al salvador ninguna institución gubernamental o alguien de nuevas ideas o alguien afín o que tenga relevancia nadie se ha pronunciado sobre este tema ni le ha dado la bienvenida nada o sea ya fui a buscar por todos lados y eso dice muchísimo no es que no estén contentos que la señora venga sino que ellos quieren primero sentarse hablar y ver qué es el mensaje que trae ya ella directamente así ya directo pero vuelvo a decir el hecho que nadie se haya pronunciado la bienvenida o alguna otra cosa quiere decir que la atención está y hay que esperar a reunirse a platicar o a ver qué es lo que sucede pero bien es un buen paso esperemos que las cosas se puedan reparar si se pueden se pueden pero tiene que ser ya de una cuestión mutua bien algo un poquito más que agregar solamente con respecto a esto fíjense que me disculpan pero a medardo lo voy a poner por dos razones primero por la incoherencia de lo que representa la parte de tractora hacia el gobierno del presidente y lo otro porque el hecho que salga medardo quiere decir que el fmln va a terminar va a terminarse o sea a terminar de estar destruido entonces el hecho de esto de ver estos perfiles definitivamente demuestra que están más acabados que nunca cero yo le pondría cero en realidad tengo que decir que yo pues hombre tengo que aceptar que la mayor cantidad de población que no no me consta que sea el 82 pero pero sé que son mayoría hay mayoría y por eso es presidente de la república y por eso con su influencia se lo logró tener mayor cantidad de diputados en la asamblea legislativa no una mayoría absoluta es decir no es cualquier cosa yo reconozco eso cero reconoce o sea el enorme apoyo popular dice que le da cero dice como presidente pero bueno hablando de eso de encuestas vea bien dice una encuesta esto no es un instrumento científico así preparado es una cuestión de redes sociales un sondeo propio pero a estas alturas yo tengo dos mil cuatrocientos cincuenta y siete votos y el 80% opina que la gestión es excelente y el 15.3 opina que es es bueno quiere decir que bueno y excelente es aprobación por lo tanto aprobación sería el 95.3 regular 3.1 y malo 1.6 y ojo hasta la prensa gráfica en la portada de ahora dijo presidente conserva aprobación tras dos años lógico ellos sacan sus propias encuestas que le ponen que anda por 70 60 y comienzan a desglosar datos no voy a hacer un análisis de la encuesta de ellos más bien lo pongo para que vean como reconfirma la prensa gráfica que el presidente mantiene la popularidad puede variar yo siempre lo he dicho discutimos dos tres hasta cuatro puntos si quieren pero que se ha mantenido se ha mantenido pero me dardo todavía tiene otras cosas que dijo esto para terminarse al fmln el fmln considera que hemos retrocedido que estamos regresando a un pasado peligroso y dañino de el establecimiento de un régimen político en el que el estado en lugar de proteger a los ciudadanos lo somete el fmln considera que hemos retrocedido no solo han retrocedido se han caído se han revolcado se han destruido se han así derrocado todo eso no es que han retrocedido pero bueno este es otro ejemplo porque vean justamente hoy un grupo de jóvenes se concentró en el monumento a la constitución para protestar por los dos años del presidente bukele pero cuántos son son dos cuatro seis siete ocho contando los que apenas se ven atrás gracias a la colaboración cocinando con mario juan cortés y también a los amigos que están conectados a los amigos que están conectados bueno vean esto es un pequeño clip pero es un poco gracioso pero no 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 La prensa les da cobertura a ocho personas, pero bueno, pues eso son tres pesos aparte y la banderita LGTBI que ahí que no sé por qué, pero bueno, el punto es que ellos están protestando en contra supuestamente del gobierno y que no hay nada que celebrar en los dos años porque ellos dicen que todo es un fracaso y todo. Pero ojo, eso demuestra las manifestaciones, o sea, pequeñas, reducidas, mini, micro manifestaciones que hemos visto son el ejemplo que estamos hablando sobre las encuestas, la caída estrepitosa, la derrota del FMLN y claro, esta gente está completamente acabada. Pero también es un test, así que a esperar a ver qué será lo de la presentación de los dos años de gobierno y bueno, seguiremos analizando qué es lo que sucede. Gracias a los que siempre se conectan y están pendientes y bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias.